qué tal qué tal señores como estamos con paveto activo aquí este en este canal canelo al parecer hay tiro canelo golok sin tercera pelea si no si es la tercera tercera pelea ya está viejillo el señor la neta le van a ganar en su mandarina rápido rápido la última vez que lo mire peleando ya lo mire cansado agotado y por ahí pues hay rumores que el canelo no quiere que él tendría que tener con el dinero con la vida y ya saben como es la raza quieren que pelee con él o sea estamos mi gente saludazos vamos a ver si hay tiro por ahí mire una una este pues ya unas publicaciones de canelo que si va a haber tiro me parece en septiembre no me llevi mi vida fecha pero es en septiembre estoy seguro que es en septiembre pues ya estamos en ya viene es en julio, julio es que te quedaré de tres meses más y a ver pelea saludazos 2 4 y